Que ustedes lo pasen muy bien, como lo esperamos pasar también nosotros, y luego seguimos charlando. Tomates verdes fritos. Hay quienes son capaces de transformar la energía en arte. Eso es lo que hace el nuevo Vectra TDI 16 válvulas. El primer turismo del mundo que, gracias a su tecnología, combina un motor 2 litros turbodiesel 16 válvulas con la inyección directa, para disfrutar así de sus 100 caballos de potencia. Nuevo Vectra TDI 16 válvulas. Arte en movimiento. La tierra nos dio su mejor uva. Y los hombres de Codorniu crearon el primer cava. Hace ahora 125 años el cava nació aquí, en Codorniu. Codorniu, Codorniu. Celebran con luces, magia y color. Parte la velenia es canción, el primer cava nació. Codorniu, Codorniu. Codorniu, Codorniu. Codorniu, Codorniu. Hoy quieren brindar el viento y el mar. Las olas nos hacen sentir sueños de felicidad por ti. Codorniu, el primer cava. Un mundo tendrás con tu propio hogar una casa de verdad para abrir de par en par la alegría de vivir. Un mundo tendrás una granja y un tractor con amigos de verdad para jugar y compartir todo ese mundo te daré. Play Family de Fisher-Price. El mundo que quieres para tu hijo. ¿Qué aspecto te augura? Nada le da la pena te aspectar. Sotoboche. Nada es más sugerente que un susurro. Sotoboche, de Laura Villotti Baja. De acuerdo, tu jefe siempre está de viaje y todo gracias a tu esfuerzo y cuando te da las gracias dice buen trabajo Alberto lo cual está muy bien si no fuese que te llamas Carmen. Entonces de repente descubres Mindtrap el juego. La idea es simple, quien responda más preguntas gana. Y no tienes por qué ser un alto ejecutivo para poder adivinar todas las respuestas. Así que invita a tu jefe y después de la palmadita en la espalda y del pavo en lugar de una prima para navidades prepárate para jugar y enséñale lo que es bueno. Probablemente el lunes te ascenderán o te despedirán sin saber por qué. ¡Ah! Mindtrap. El juego perfecto para las mentes más despiertas. Alfredo de la Pierre controla la calidad de las uvas sin sospechar que su cava va a hacer historia. Elena Ponce solo lleva a casa productos de confianza. En cava, de la Pierre es su favorito. La fiesta continúa. De la Pierre desde 1898. Un clásico. El parfum de los instantes precios. Trésor de Lancôme. Esta vez atraparé a ese conejo. Necesito sus mejores pilas. Bueno, tengo estas. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Deme Duracel. Esto igualará la carrera. Duracel. Y dura, y dura, y dura. ¿Pero cómo hemos llegado aquí? No es la estrella. No era qué, era allí. No era allí. Déjate guiar por Movistar Activa. Sin cuotas mensuales, sin compromisos a tu medida. El regalo estrella de estas navidades. Escucha Alcordal Thames. El concierto más emblemático de María del Mar Bonet. Alcordal Thames. 30 años de canciones para ti. Descubra el tiempo, Lotus Titanio. Tienes suerte. Megane disfruta de un perfecto comportamiento en carretera. E incorpora la frenada ultracorta. Pero como no todo el mundo tiene la suerte de tener un Megane, también incluye cinturones con sistema de sujeción programada SSP exclusivo de Megane. ¡Gracias! 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 El nuevo teléfono móvil Nokia 3110 hace su comunicación más sencilla. Para hacer una llamada, memorizar un nombre o enviar un mensaje, pulse solo un botón. El Nokia Navi Key, el botón inteligente de Nokia. Nokia. Connecting People. Claudia, ¿cuál es tu tratamiento de belleza? El mío, el SEF. Utilizo L'Oreal El SEF Multivitaminas. Tres vitaminas para una triple belleza. Para mí, el mejor champú del mundo. L'Oreal El SEF Multivitaminas. ¿Por qué L'Oreal? Porque yo lo valgo. La nueva Philly Save Reflex Action se adapta mejor que nunca, de forma flexible y tridimensional, a los ángulos de tu cara. Reflex Action, para un mayor contacto y un afeitado más apurado. Philly Save de Philips. Juntos hacemos tu vida mejor. Esto no es un anuncio, es un catálogo con el mejor cine que puedas imaginar. Las apariencias engañan. No son apariencias, son películas. Fanático, El Funeral, Sangre y Vino. ¿No lo dirás en serio? Como lo oyes. Copland, Ajuste de Cuentas. ¿Te estás quedando conmigo? No, queremos que tú te quedes con nosotros. El Paciente Inglés. Me avisas cuando quieras que lo haga. Ya, palco de Vía Digital. ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Que tienes demasiado! Y más que vamos a tener Vía Digital, la televisión personal. Chopin, Los Nocturnos. Schubert, Le Voyage Magnifique. María Joao Vires, La Magia del Piano. Excelencia y media de L'Oreal, la creme de la creme de la coloración. Es una crema rica en agentes nutritivos, que protege más que ningún otro tinte. No gotea y cubre mis canas con colores ricos y brillantes. No es excelente, Excelencia y media de L'Oreal, la coloración por excelencia. Porque L'Oreal, porque yo lo valgo. Eres capaz de comerte hasta la ovejita del Belén. Yo creo que España gana el Mundial. Mañana por la noche, en la 2, el programa de Carlos Herrera. Especialmente a ti, cariño, que aún vives en la Edad Media. ¿Pero cómo hemos llegado aquí? No es la estrella. No hará que haya. Déjate guiar por Movistar Activa. Sin cuotas mensuales, sin compromisos, a tu medida. El regalo estrella de estas Navidades. O de toalete. Yo and yo. ¡Mamá! Cuando tus niños se resfrían, tus manos pueden darles lo que más necesitan. Cariño y alivio. Por eso cuando les acaricias con Vicks Vaporub, sus vapores descongestionan y les ayudan a respirar. A descansar. Como siempre, las caricias de mamá. Y Vicks Vaporub, la caricia que alivia. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. En un año hay muchos cambios, nuevos proyectos profesionales, nuevos desafíos. ¿Qué no cambia? Mi pelo es algo muy personal. Me gusta que esté siempre perfecto. Por eso sigo usando HS. Si no lo usara, adiós pelo bonito. Te lo digo por experiencia. Por la caspa. Que vuelve. ¿Ves qué suave queda? Y qué bonito. Y sé que nunca tendré caspa. HS. Siempre pelo sin caspa. Pelo más bonito. Si algo te deja el pelo así, ¿por qué vas a cambiarlo? El nuevo teléfono móvil Nokia 3110 hace su comunicación más sencilla. Para hacer una llamada, memorizar un nombre o enviar un mensaje, pulse solo un botón. El Nokia Navi Key. El botón inteligente. De Nokia. Nokia. Connecting People. Oh, de lo como. En el 61, los coches eran muy serios. Renault lanzó el 4L. No funcionará. En el 72, se llevaban los coches grandes. Apareció el R5. No funcionará. En el 77, el primer motor turbo de Fórmula 1. No funcionará. En el 84 estaba todo visto en coches. Renault lanzó el Spas. No funcionará. En el 93, en plena crisis, aparece el Twigo. No funcionará. A principios del 97, nació el Megane Stenic. El monovolumen para todos. No funcionará. Fue votado coche del año. Yo te lo dije. A finales del 97, lanza el Kangoo. Tal vez sea la herramienta del futuro. No funcionará. Y es que en Renault nunca hacemos nada como los demás. Ahora, tras ganar seis mundiales de Fórmula 1, vamos a fabricar motores para aviones. No funcionará. Hugo Woodman. La nueva flanquilla. Don't imitate. In the fate. Voy a matar a una mujer. ¿Cree usted que es un asesino en serie? Prepárate para sufrir la intriga, la pasión y la traición al límite. Miles de hombres dedicaron toda su vida a buscar oro en California. Ahora han descubierto otra forma de encontrarlo. En las nueces de Borges hay escondidas miles de pepitas de oro. Búscalas. Solo las nueces de Borges llevan el oro de California. L'Oreal crea para ti, futuro. Tienes una piel preciosa. Y la mantendré así mucho tiempo. ¿Estás segura? Segurísima con Plenitud Futuré. La hidratante que aporta a mi piel una dosis diaria de vitamina E pura. El más potente protector de juventud conocido. ¿Y notas los resultados? Son espectaculares. En una semana con Futuré, la piel se alisa, resplandece. Y la mantendré así en el futuro. Nueva Plenitud Futuré de L'Oreal. ¿Por qué L'Oreal? Porque yo lo valgo. En las nueces de Borges hay escondidas miles de pepitas de oro. Búscalas. Tecnología y economía por fin se unen para dar vida al nuevo Corsa Eco 12 Válvulas. Un nuevo motor Ecotec con un consumo revolucionario. 4,4 litros a los 100. Y con la potencia del motor más vanguardista. Nuevo Corsa Eco 12 Válvulas. La pasión de los británicos por After 8, las delicias de chocolate rellenas de menta, es sólo comparable a su genial excentricidad. After 8, genial excentricidad. Menaje del hogar, las grandes tiendas de electrodomésticos. Por supuesto. Panasonic en Menaje del hogar, las grandes tiendas de Madrid. Ikea, regalos que sorprenden. ¿Saben cómo? ¿Cómo saben? El más fino rebaño. El más fino rebaño. No hay mejor marco. Ni mejor marca. Carne de Asturias. Calidad controlada. De venta en los mejores establecimientos de alimentación de la Comunidad de Madrid. Pasó todo en un segundo. Yo estaba en medio. El coche quedó destrozado. Mientras yo llamaba a Fénix Directo, los demás estaban como locos. Heridos graves no hubo. Un papel por aquí, otro por allí. Una grúa llevó el coche a mi taller. Para mí, mandaron un taxi. 900-111-222. Fénix Directo. Nadie le da tanto. Hasta entonces, no conocía de verdad las ventajas de mi seguro. Ikea, regalos que sorprenden. Cuando vi el cristal de la ventanilla roto, lo pensé. Otra vez el radiocassette. Era viernes por la noche y me monté la película. Adiós al fin de semana fuera. Lo que no caí es que ahora mi seguro lo tengo con Fénix Directo. Llamé, me dieron la dirección de un taller 24 horas y el sábado me fui tranquilamente con mi familia, como si no hubiera pasado nada. 900-111-222. Fénix Directo. Nadie le da tanto. Y encima, no tuve que pagar nada. Suiza tiene un corazón de chocolate. Lindt. Y el corazón de Lindt es Lindor. Con un corazón de finísimo chocolate Lindt. Por eso, cuando lo pruebes, te llegará directamente al corazón. Lindt. Maestro chocolatero suizo desde 1845. Si vols futuro, te ampliré de esperanza. Raimón. Recitals al Palau. 22 canciones. 70 minutos de música. Raimón. En vivo. Auténtico. En la dos, hay una noche para sentirse como en casa. Con mi mujer juego a frontón, sí. Pero no es una metáfora esto. Podría serlo. Una noche para hablar sin pelos en la lengua. Soy pata negra. La noche abierta. Esta semana con Asunta Serna, José Luis Rodríguez El Puma y Carlos Aura. El miércoles con Pedro Ruiz. Esto es la dos. Esto es la noche abierta. Y esto es así. Esta Navidad está llena de magia. Bombones Nestlé, caja roja en bolas de Navidad. Porque tú eres tú. Es el gustazo. Díselo. Oferta de lanzamiento. En los Citroën Saradi es el 300.000 pesetas de ahorro al que puede sumar la ayuda del gobierno. Solo hasta fin de mes. Descubra la nueva ASE. Ahora con control de acidez. Las lejías normales crean un ácido que puede dañar la ropa. Mientras que la nueva ASE mantiene el nivel de acidez adecuado y conserva las fibras fuertes y blancas más tiempo. Nueva ASE con control de acidez. Más blanco, más seguro. ¡Uh, uh, 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 Rondel! Rondel es joven, es alegre, eres como tú. ¡Uh, uh, 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 Rondel! Rondel, oro, Rondel Verde, eres como tú. Oro, oro, verde, verde, oro, verde, oro, Rondel. ¡Uh, uh, 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 uh! ¿En qué piensas cuando te afeitas? Pensamos en tu afeitado para que tú pienses en lo que quieras. Brown Smart Thinking. ¿Qué hay en ti que te hace distinto? Es tu espíritu. Spirit by Faberge. El nuevo teléfono móvil Nokia 3110 hace su comunicación más sencilla. Para hacer una llamada, memorizar un nombre o enviar un mensaje, pulse solo un botón. El Nokia Navi Key, el botón inteligente de Nokia. Nokia Connecting People. Y ahora, con Brownflex Integral consigue gratis el Balón Brown del Mundial. ¿A dónde vas a ir? A todos lados. ¿Qué te vas a poner? ¿Hugo? Sí, Hugo Woman. La nueva fragancia. Eh, la vida es un viaje. No te compliques. Hugo Woman. Don't imitate. Indovate. La tierra nos dio su mejor uva y los hombres de Codorniu crearon el primer cava. Hace ahora 125 años el cava nació aquí, en Codorniu. No dormir, no dormir. Celebran con luces, magia y color. Parten la velenia es canción, el primer cava nació. No dormir, no dormir. Codorniu, hoy quieren brindar, el tiempo y el mar. Las olas nos hacen sentir, sueños de felicidad por ti. Codorniu, el primer cava. Eau de Fabergé está en ti. Saporeando, sab, saboreando. Surtido, cuéntala, saboreando. Y saboreando, sab, saboreando. Surtido, cuéntala, saboreando. Saporeando, sab, saboreando. Surtido, cuéntala, saboreando. Cuánto surtido, cuánto sabor. Mi sueño ideal sería pasar una noche con Luke Perry. Me invitaría a cenar en un pizza hut. Los dos solos. Entonces pediríamos la nueva Sicilian Pizza de Pizza Hut. La única con masa rectangular hecha de orégano, albahaca, ajo y aceite de oliva. Ah, ah, creo que me quedo con la pizza. Adiós, Luke Perry. Prueba la nueva Sicilian Pizza de Pizza Hut. Disfruta de su masa con orégano, ajo y albahaca. Sabor por los cuatro costados. Aire acondicionado, dirección asistida, eleva lunas, eléctricos, cierre centralizado y... Y todo por un millón trescientas veinte mil pesetas. Y todavía hay gente que se compra el coche solo por capricho. Twingo Green. Todo por un millón trescientas veinte mil pesetas. Esta porque me gusta. Esta porque me sienta bien. La sopa gallina blanca. Más diversión con el nuevo Estratego 4. Prepara tu estrategia y gánale a tu padre, a tu hermano y a tu abuelo. Con más campo de batalla por conquistar. Y más fortificaciones por tomar. Ahora pueden jugar hasta cuatro jugadores. Nuevo Estratego 4. Prepara tu estrategia y gánales a todos. Gracias a ti podemos cumplir nuestro compromiso. Telefónica. Estamos con las personas. Escucha esta música cautivadora y misteriosa. Era. Descubre en Era el comienzo de una leyenda. Eres capaz de comerte hasta la ovejita del Belén. Yo creo que España gana el Mundial. Mañana por la noche, en la dos, el programa de Carlos Herrera. Querido, el de toda la ciudad. ¿Cómo lo consigues? Es cuestión de ritmo. Me refiero a tu pelo. Está perfecto. Solo uso Wasango Anticaspa. ¿Un champú Anticaspa? Un pelo así de bonito con un Anticaspa, imposible. Wasango Anticaspa con su sistema acondicionador. Suaviza y separa tu pelo uno a uno. Para que se mueva libremente y vuelva a su sitio de forma natural y sin caspa. Wasango Anticaspa. Pero en movimiento y sin caspa. ¡Qué rápido has aprendido! ¿Qué aspecto te apoya? No vale la pena te aspectar. Sotoboche. Sotoboche. Nada es más sugerente que un susurro. Sotoboche, de Laura Villotti Pafa. Orfeón Donostiarra. 1897-1997. El mejor regalo para sus oídos. Ya en su tienda de discos. RTVE Música. Un vaquero Montbebé siempre encima de la silla necesita estar seco y cómodo. Por eso, solo Montbebé tiene nuevos cierres multiusos extensibles para un ajuste excelente. Exclusivos de Montbebé. Hasta el gran jefe, Pompi Seco, se une a nuestros vaqueros. ¡Jaú! Y después de celebrarlo en el salón, el mejorado sistema mantiene seco de Montbebé. Le conserva horas y horas seco. Y más cómodo. Montbebé. No hay pañal más seco. Algo está cambiando. Descubre el nuevo Wash & Go Anticaspa. Pelo más manejable y sin caspa. Nuevo Wash & Go Anticaspa. En este territorio, solo Montbebé tiene cierres multiusos extensibles para un ajuste excelente. Montbebé. No hay pañal más seco. Sé tú mismo. Piensa a tu manera. Ponte lo que te gusta. No te compliques. Hugo. ¿Hugo? Fresca. Sencilla. ¡Ey! Tú conoces lo bueno con solo olerlo. Hugo. Don't imitate. In the bait. La máxima competición del baloncesto continental en La Vos. En directo, Estudiantes Oporto. Décima jornada de la Euroliga. Los colegiales buscan la tercera plaza del grupo. Estudiantes Oporto. El miércoles por la tarde, en La Vos. Han llamado al 9-1-9-2-1-1-1-2-3. Si pensaba hablar con Guzmán, espere sentado porque no hace más que ver Vía Digital. Ahora Movistar te conecta a Vía Digital con ocho películas de regalo y gratis el alto en Movistar y tres mil pesetas en llamadas. Pasa unas navidades de cine. ¡Ey! ¿Te cuento la película? ¡Yacaré! ¡Yacaré oro! ¡Yacaré oro! El corazón del tiempo. Las pastillas coqui alivean los síntomas de irritación de garganta, ronquera y afonía. Pastillas coqui, de mentol y tirotricina. ¡Coki! Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. El nuevo teléfono móvil Nokia 3110 hace su comunicación más sencilla. Para hacer una llamada, memorizar un nombre o enviar un mensaje, pulse solo un botón. El Nokia Navi Key. El botón inteligente. De Nokia. Nokia. Connecting People. Voy a matar a una mujer. ¿Cree usted que es un asesino en serie? Prevárate para sufrir la intriga, la pasión y la traición. Al límite. Pedrito, bonito. ¿Dónde estás? Es mi tía Juli. Que desde que dejaste la bici, te veo menos que antes. A la tía Juli lo que le gusta es hablar. Al menos esta Navidad podías tener un detalle y regalarme un móvil. Un móvil line, tía. Un móvil line. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero sobre todo no me metas en líos, ¿eh? Tranquila, mujer. Que con el sistema prepago de móvil line no hay líos, ni papeleos, ni facturas. Y como es más barato, tienes más tiempo para hablar. Entonces, ¿vamos a poder hablar más? Claro, mucho más. ¡Gracias!